5 cosas que debes eliminar por la mañana y si lo haces, te aseguro que tu vida empezará a dirigirse hacia otros lugares donde muy pocas personas sueñan ni siquiera en estar. Así que no me creas nada, compruébalo, evita estas 5 cosas y tu vida empezará a despegar. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque estoy subiendo todos los días mucha información para ayudarte a transformar tu vida. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y voy a hablarte hoy de 5 cosas que nunca debes hacer por las mañanas. Y ya te vengo a decir que, te podría decir que el 99,9% de la gente hace o estas 5 cosas o algunas de estas cosas y en realidad somos criaturas de hábitos, animales de costumbres, lo decía Aristóteles. Y todos nosotros queremos un cambio de la noche a la mañana. Pero en realidad nada se estropea de la noche a la mañana ni nada cambia de la noche a la mañana. Sino que cuando tú vas modificando ciertas partes de tu vida que son muy importantes y vas sustituyendo unos hábitos que te van quitando productividad, que te van dirigiendo hacia un lugar donde no quieres y los vas sustituyendo por hábitos que te van llevando al lugar donde quieres, tarde o temprano, con el tiempo, estarás en el lugar que quieres. Así que, a veces no es tan importante saber qué es lo que tienes que hacer para llegar a determinado lugar, sino crear los hábitos que inconscientemente te llevarán a ese lugar. Y el primer paso de todo es identificar cuáles son los hábitos que te alejan de ese lugar. Así que si estás tremendamente entusiasmado por aprender esto, déjame aquí abajo un comentario y pon Yo soy un alma imparable. Escríbemelo aquí abajo en los comentarios. Y, bueno, vamos a empezar por el primero, ¿vale? Este estoy seguro que muchos de vosotros lo hacéis o lo habéis hecho en algún momento de vuestras vidas. Y el primer hábito que debes quitarte es apagar el despertador o pausarlo y que suene dentro de 10 minutos. ¿Sabes qué? Casi todo el mundo hoy se despierta con el celular ya. Y en los celulares, tú puedes detener el despertador, pero al cabo de 5 minutos o de 10 minutos, depende de cómo lo tengas configurado, vuelve otra vez a sonar. ¿Cuál es el problema de todo esto? El objetivo de la mañana es que tú te levantes y tengas una energía y una vitalidad para conquistar tu día. Porque la suma de muchos días, de muchos días grandiosos, hacen una gran vida. Y la suma de malos días hacen una mala vida. Entonces, tú tienes que acumular victorias. Primero de todo, la primera victoria es la del despertador. Cuando tú suena el despertador, es el momento de despertarte. El hábito de aplazar no tienes ni idea de la cantidad de productividad que te está mermando a lo largo de toda tu vida. Si tú sumas esos 10 minutos que pierdes, que probablemente los paras 2, 3 veces, y esas horas se las descaras a tus sueños o a aprender sobre algo, tu vida sería otra. Pero además hay factores biológicos también. Porque cuando tú paras el despertador, tu cerebro inicia otra fase de sueño. Por eso, la segunda vez que te despiertas, generalmente tienes más sueño todavía que la primera vez que sonó el despertador. ¿Por qué? Porque tu mente, tu cerebro ha iniciado otra fase de sueño. Entonces, estás interrumpiendo fases de sueño y en lugar de despertarte con la máxima energía de vitalidad, al iniciar otra fase de sueño, tu mente empieza a generar todas las hormonas para desconectarte. Entonces, estás interrumpiendo el proceso de desconexión. Así que en lugar de levantarte con mucha energía y con mucha vitalidad, te terminas levantando muy cansado. Por eso es importantísimo que cuando suene el despertador, primero, para trabajar la disciplina personal, que esto lo que va a hacer es que tú tengas disciplina en todo lo demás, porque como haces una cosa, las haces todas. Somos criaturas de costumbres, animales de costumbres, lo decía Aristóteles. Pero además, debes encender todo tu cuerpo nada más sonar al despertador, porque si no, inicias la fase de sueño otra vez y te levantas cada vez más cansado, menos productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame un comentario si te comprometes a parar el despertador a la primera y levantarte un salto de la cama nada más que suene el despertador. Te prometo que si haces esto, vas a notar unos cambios en tu vida espectaculares. Primero, porque tendrás mucha más energía y vitalidad. Y segundo, porque vas a tener una disciplina de hierro, que es lo que le falta a la mayoría de la gente. Segunda cosa que nunca debes hacer por la mañana nada más despertar es mirar el celular, mirar el móvil. Sé que, como tenemos ya el celular delante, pues lo más fácil de hacer es voy a mirar las redes sociales o voy a mirar el WhatsApp. Y lo que haces es desviar lo más importante que tienes en el mundo, que es tu atención, hacia las causas externas. Precisamente en el momento en que te acabas de levantar, es cuando tu mente está neutra. Y ahí es cuando puedes enfocar tu mente hacia tus sueños, hacia lo que quieres lograr, hacia tu planificador, hacia lo que sea que te vaya a enfocar para que ese día sea productivo y puedas alcanzar tus sueños. Tú imagínate si cada día de tu vida te levantas y lo primero que haces es desviar tus pensamientos hacia cosas externas aleatoriamente, en función de quién te haya escrito por WhatsApp o lo que te salga aleatoriamente en las redes sociales pierdes el control de tu vida completamente. En cambio, en cambio, si tú eres capaz de nada más levantarte, enfocar tu mente, puedes leer tu lista de sueños, os he explicado muchas veces, haz una lista de sueños, lee tus afirmaciones, lee tus sueños, lee la planificación que tienes para ese día, pero enfoca tu mente hacia lo que quieres, no hacia aleatoriamente lo que salga, porque tu vida dejará de ser aleatoria cuando tus pensamientos dejen de serlo. Escríbelo aquí abajo, mi vida dejará de ser aleatoria cuando mis pensamientos dejen de serlo también. Entonces, si tú eres capaz de controlar tus pensamientos, eres capaz de controlar tu vida. Déjame aquí abajo un comentario si vas a evitar ver el celular nada más levantarte y en lugar de eso vas a enfocar tu mente y tus pensamientos hacia tus sueños. Déjamelo aquí abajo en un comentario. Tercer punto, tienes que dejar de tomar café por la mañana. Yo te recomendaría que dejes de tomar café siempre y además es algo que yo he experimentado muchas veces. Primero, el café es una droga, ¿no me crees? Si tú estás tomando café todos los días, deja de tomar café y verás que el día que dejas de tomar café te empieza a doler la cabeza. Pero de una manera bestial, además. Si no lo has comprobado, pruébalo. ¿Y qué es eso? Un síndrome de abstinencia. Lo que te está indicando que el café te tiene enganchado y que es una droga. Muy poca gente te va a decir esto o lo va a reconocer porque es así. Somos víctimas de nuestros hábitos. Entonces, siempre vamos a tratar de defenderlos. Mucha gente tiene asociada la idea de que el café te da energía. Eso es mentira. El café te altera las hormonas. El café te altera la homeostasis. Y el café lo que hace es alterarte para que tu cuerpo empiece un proceso de desalteración. Entonces, lo que haces es irritar al cuerpo, irritar el sistema nervioso, volverlo loco y después el sistema nervioso en contraprestación hace todo lo contrario, se agrega las hormonas antagónicas y viene el bajón. Por eso, cuando te vuelves adicto al café, cada vez necesitas más tazas de café. Por la mañana, cuando te acabas de levantar, en las primeras horas es cuando tu cuerpo genera más cortisol, que es la hormona que te activa. ¿Para qué? Para que puedas realizar toda la actividad. Debes aprovechar esas hormonas naturales que tu cuerpo segrega para despertarte y ahí es cuando tienes que ser muy productivo. Si el cuerpo, si el sistema nervioso se está despertando y tú le pones algo químico que altera todo ese proceso natural, lo que estás haciendo es alterar tu cuerpo entero y eso, a la larga, lleva a menos energía, más adicción, con lo cual ya no eres libre, eres dependiente de algo y, por supuesto, una alteración de la homeostasis que termina en enfermedad, termina mal, seguro. Entonces, es muy importante que entiendas esto. Sé que al principio va a costar si eres adicto al café porque además tienes un montón de rituales, es como la gente que fuma. No es tan enganchado al tabaco en sí que a quién le va a gustar meterse humo en la boca, a nadie, pero estás enganchado al ritual que incluye, puede ser el café, lo que sea. Ese bienestar es al que tú estás enganchado. Pues con el café es exactamente, exactamente lo mismo. Así que, lo que hay que hacer es evitar precisamente eso que te está creando, esa adicción y esa alteración e intentar crearlo de una manera natural. Que tu cuerpo sabe cómo hacerlo y si tú estás haciendo las pautas que te estoy enseñando, de manera natural tu cuerpo lo hará. Déjame un comentario si te comprometes a dejar el café por la mañana y notar cuáles son los efectos. Te aseguro que al principio puede que parezca que no tienes tanta energía, pero si tienes paciencia te darás cuenta de que tienes más energía, mucho más estable y mucho más pura y biodisponible para tu organismo, sin necesidad de alteraciones externas. Cuarto punto y este es muy importante. Tienes que dejar de ver noticias. Del mismo modo que te digo que no te levantes y te pongas a ver las redes sociales nada más levantarte porque desvías tu atención hacia cosas aleatorias, con los informativos de televisión que ya te los ponen nada más levantarte para que los puedas ver, no vas a desviar tu mente hacia cosas aleatorias. Directamente las vas a desviar hacia cosas negativas. Y si no me crees te reto. Te reto a que pongas el informativo de televisión y me digas qué porcentaje de lo que sale ahí es bueno y qué porcentaje es malo. Y no te sorprendas si tu vida no es buena. Si estás dejando que los demás te enfoquen en cosas negativas. Decía Jesús de Nazaret en la Biblia. Si aquellos que os guían son externos y os dicen tal cosa y tal de otra cosa, pues esa cosa y esa otra cosa te van a guiar y te van a dominar. Te van a dirigir. En cambio, te decía el reino está en tu interior. O sea, deja de darle poder a esas cosas externas y gírate hacia tu interior. O sea que en lugar de ver informativo de televisión busca momentos de introspección. Ese momento de la mañana que la gente pierde el tiempo, no lo pierde, sino que se condena en su tiempo viendo ese tipo de cuestiones, si tú lo usas para tu introspección, entonces tu vida mejorará. Déjame un comentario si te comprometes a evitar a toda costa cualquier informativo de televisión. Déjame aquí abajo un comentario. Y quinta cosa que debes evitar hacer por las mañanas es o no desayunar o desayunar cosas que te provoquen picos de glucosa, picos de fructosa, picos de azúcar. O sea, desayunar pastas industriales, donuts o incluso alimentos que son naturales pero que te provocan esos picos de glucosa, lo que están haciendo una vez más es alterar tu organismo, darte una falsa sensación de energía y el organismo siempre busca la homeostasis que es el equilibrio del medio interno. Lo que significa que si tú estás tomando algo como el azúcar por ejemplo y te da un pico de azúcar y si a eso le sumas también al azúcar del café pues ya ni te digo lo que estás haciendo con tu cuerpo. Estás alterando completamente tu cuerpo y lo que hace tu cuerpo es protegerse de esa alteración y entonces ¿qué hace? Empieza a segregar como te he explicado las hormonas antagónicas en el caso de las adrenalinas, noradrenalinas, todo eso, de la cafeína pues es todo lo contrario y en el caso de la glucosa es también todo lo contrario es eliminar todo eso y si tú si esta es la homeostasis por ejemplo y tú la has llevado aquí arriba lo que hace tu cuerpo es generar las hormonas que te llevan aquí abajo para luego volver a equilibrar. O sea, tú imagínate la gente que toma azúcar y cafeína todo el tiempo por las mañanas pero luego lo mantiene durante todo el día ¿por qué? porque a la que pasa el efecto vuelve aquí abajo y tiene otra vez necesidad de cafeína o de azúcar entonces vuelve otra vez y fíjate su cuerpo lo que está haciendo todo el día es una montaña rusa ese cuerpo es imposible que se mantenga sano y es imposible que esa persona fructifique en cualquier área de su vida porque su vida entera va a ser una veleta va a ser una alteración entonces es muy importante y tienes que desayunar y hay que desayunar bien porque la propia palabra ya lo dice desayuno es romper el ayuno ahí en ese momento del día es cuando tienes que comer para que te dé fuerzas para el resto del día hay un dicho que dice desayunar como un rey comer como un príncipe y cenar como un mendigo bueno, esto es cierto la gente lo hace al revés a veces no desayunamos porque vamos muy rápido nos vamos rápido a trabajar y lo que nos hacemos unas cenas copiosas que no nos dejan dormir bien solamente que cambies ese orden tu vida también cambiará porque una pequeña modificación y quiero que veas esto si hay dos personas que están ahora mismo tomando decisiones con respecto a este vídeo una va a eliminar estas cinco cosas y la otra no mirad, al principio no hay mucha diferencia entre una persona y la otra parece que está en la misma línea pero con el tiempo van a parar a lugar totalmente diferentes y por eso hay gente que tiene una mejor vida y hay otras personas que no tanto así que si te comprometes a desayunar y a evitar el azúcar y cualquier cosa que te genere picos de glucosa en los desayunos déjame aquí abajo un comentario y te aseguro que si aplicas estas cinco cosas vas a tener una vida mucho más estable mucho más tranquila y sobre todo mucho más ascendente para que puedas cumplir tus sueños hacia ese lugar que quieres llegar recuerda que somos criaturas de hábitos animales de costumbres y que como haces una cosa las haces todas así que si tú eres capaz de controlar tu vida en las primeras etapas de cada día podrás controlar tu vida entera en la suma de muchos días así que sin más espero haberte inspirado con este vídeo si quieres aprender más te puedo pedir un favor suscríbete activa las notificaciones y la campanita porque como ves estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para ayudarte a transformar tu realidad y si quieres ir un paso más allá te espero dentro de la saga de la voz de tu alma te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla y la enviamos a través de la página web a cualquier parte del planeta en pocos días la recibirás y te volverás uno de mis estudiantes sin más espero haberte inspirado espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuántas veces no supiste a dónde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman a la 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 Gracias por ver el video